Esta es la familia de Yesenia, Wilmer, Alegría y Mario Javier, que cumplió tres meses el día de ayer. Ellos saben que hay enfermedades que afectan a los bebés y a las niñas y niños también. Por suerte, también saben que hay una solución segura, las vacunas. Vacúnalo ya, vacúnala ya, las vacunas salvan vidas, dan protección. No importa tu nacionalidad ni situación migratoria, las vacunas son un derecho y son gratuitas. En casa de Yesenia y Wilmer, todos se preparan, porque en el carnet revisaron que hoy es día de vacunación. ¿Y por qué son tan importantes las vacunas? Pregunta la abuelita. Las vacunas son muy buenas, muy buenas y seguras para las enfermedades prevenir. A cada edad le corresponde una o más vacunas. Acude al centro de salud y sigue el calendario de vacunación. Las vacunas previenen graves enfermedades. No importa tu nacionalidad ni situación migratoria, todos los niños y niñas tienen derecho a sus vacunas. Casi cuatro años tiene alegría y está creciendo en estatura y simpatía. Su familia, muy tranquila y segura, porque sabe que sus vacunas la protegen de enfermedades y están todas al día. Las vacunas son muy buenas, muy buenas y seguras para las enfermedades prevenir. Vacúnalo ya, vacúnala ya, las vacunas salvan vidas, dan protección. Los niños y niñas tienen derecho a sus vacunas, todos, sin importar su nacionalidad ni situación migratoria. Wilmer y Yesenia siguen el calendario de vacunación, el de Mario Javier y el de Alegría también. Saben que las niñas y niños deben recibir sus vacunas desde que nacen y no debe faltar ni una. Vacúnalo ya, vacúnala ya, las vacunas salvan vidas, dan protección. Peligrosas enfermedades que pueden llevar incluso a la muerte se previenen con la vacunación. No importa tu nacionalidad ni situación migratoria, todos los niños y niñas tienen derecho a sus vacunas. ¿Y tú qué esperas? Ponle las vacunas. Infancia con futuro. Unicef. OIM. OPS OMS.